Otavalo Informa, un espacio para fortalecer el autoestima, la identidad y la cultura de los habitantes de Otavalo. Otavalo, te siento aquí. Capital intercultural del Ecuador. Otavalo, vivo por ti. Saludos cordiales, estamos listos para iniciar este día bien informados. Bienvenidos a Otavalo Informa. Atención, el municipio otavaleño, con la llegada de las vacaciones 2021, dio inicio a los esperados talleres que promueven la actividad deportiva, cognitiva e incluso emocional, donde todas las actividades hacen que los conocimientos sean percibidos con mayor facilidad. Dayana Dávila, Taller Primeros Auxilios. Los niños necesitan un poquito más de apertura, a distracción, a salir del encierro. Igual, siempre con las normas de bioseguridad, con la mascarilla, con el lavado de manos. Leslie Dávila, Taller de Pintura y Manualidades. La semana anterior empezamos con un poco de teoría sobre qué es manualidades, qué es pintura, qué es el dibujo artístico para ellos. Alilema, gestor social del municipio de Otavalo. Una gran satisfacción encontrar que los niños, niñas y adolescentes están acudiendo con mucha euforia, con muchas ganas, mucha voluntad a estos cursos vacacionales que son totalmente gratuitos. Para este año, a pesar de la pandemia, se ha preparado talleres de pintura, ritmos latinos, guitarra y más. Y atención, estos talleres también se realizan en otros sectores del cantón para encaminarles a aprovechar su energía de manera productiva hasta el 20 de agosto. Luis Caicedo, técnico de gestión social. Una innovación más que ha sido el Club Verde. El Club Verde que está dedicado específicamente a trabajar con el medio ambiente, a trabajar con la naturaleza, la conexión que tienen los seres vivos con la naturaleza, con los animales. Y eso yo creo que a los jóvenes y niños ha involucrado muchísimo. Otavalo tiene el Centro Cultural de Investigación Gustavo Alfredo Jacome, en donde se encuentran servicios que tienen una gran importancia para el conocimiento y la preservación de la cultura local, donde regularmente también se realizan actividades culturales orientadas a grupos de todas las edades y estratos sociales. Así, los niños de la comunidad de Agualongo de Paredes visitaron la Biblioteca Municipal de Otavalo y San Jesús Barrera y observaron detenidamente las piezas de los museos arqueológico y etnográfico cultural que poseen. Elena Tianga, bibliotecaria Delgado Otavano. La biblioteca siempre está abierta en el horario de 8 de la mañana a 17 horas. Por ende, siempre hemos tenido visitas de diferentes partes, no solo de niños, sino también de toda la comunidad en general. Maiza Chávez, Comunidad Agualongo de Paredes. Bueno, el recibimiento ha sido muy bueno, sobre todo porque hemos visto cosas que en realidad sobre Otavalo, las cosas antiguas que de hecho no teníamos ni idea. Nevin Narváez, Comunidad Agualongo de Paredes. Yo sí les recomiendo porque está muy interesante y a lo menos esto les ayuda un poco más para estudiar en la escuela. Gracias amigos por escucharnos y ser parte de nuestros espacios informativos diarios. Anhelamos nos acompañen mañana a la misma hora y por este medio. Hasta mañana, que tengan un excelente día. ¡Otavalo vivo por ti!